Hola, muy buenas a todos, aquí Cero de nuevo al canal con un video de Valorant, hacía tiempo que no subido un video de Valorant y bueno, un video en general al canal, debido a que he estado ocupado en cuestiones de la vida real llámese trabajo, estoy trabajando, consigo un nuevo trabajo y estoy trabajando actualmente 60 horas a la semana y llego muy cansado del trabajo y no tengo ganas ni siquiera de jugar así que bueno, es un parche del que estoy pasando actualmente porque estuve desde que empezó la cuarentena no 5 meses sin trabajar, pero bueno, esas son ya historias personales de las cuales hablo en mi canal en mi canal de Twitter, en mi cuenta de Twitter y bueno, ustedes seguramente no quieren verlo en este video así que bueno, llegué tarde para ver de lo que se trata las nuevas skins que traía Valorant, tienda esta, es la colección nebulosa muy bonita y también cara, porque cuesta 7100 y como pueden ver ya me compré una porque no aguanté, vamos a hacer un review de estas skins y vamos a saltar a una partida para ver que tal será que jugar con skins nuevas y bonitas te hace mejor jugador espero que sí, vamos a ver cuáles son las skins nuevas, primero es la que me compré que es la Phantom Nebulosa, que no me ni siquiera me deja verla desde aquí ah no, sí, sí me deja me gustó mucho este patrón debido a que si se fijan bien es como que una textura 2D y el arma es nada más como una especie de ventana a ese objeto 2D pues si fijan bien, o sea, mueva a donde yo mueva el arma el fondo no cambia, sí, se desplaza un poco lateralmente pero en general es la misma imagen el efecto brillante también es muy bonito como refleja la luz, me encanta mucho y bueno, eso fue lo que me llevó a comprarla es igual para todas las armas la verdad creo que el modelado es incluso el mismo que trae por defecto el arma no hay un cambio en el modelado del arma sí, es el mismo yo creo el cuchillo me parece que es demasiado simple o sea, es de nuevo el mismo modelado simple de un cuchillo pero mira, no vale los 3550 incluso vale más que las armas 1775 valen las armas pero no el cuchillo vale 3550 puntos o sea, what the fuck les juro que me compré esta arma esta skin de Phantom Nebulosa nada más para este video la verdad no tengo ganas de comprar muchas skins de juego porque están demasiado caras de verdad siento que no lo vale mucho de nuevo, con el cuchillo me parece que es demasiado simple el mismo modelado nada más el mismo efecto que ya desarrollaron para las demás armas se la pegaron a este y ya está la verdad me parece que es muy flojo se ve muy bien en la Sheriff no sé por qué pero le queda fantástico a la Sheriff para la Guardian no sé es normal, bien lo único que como el arma es tan larga aquí como que se repite el agujero negro en el barril del arma se repite y que está en la mirilla así que es como que la verdad, el cuchillo está demasiado caro muy caro es el mismo modelado del arma the fuck bueno, no había notado que habían estos íconos que te dicen si el arma bueno, el skin de esa arma es muy raro o muy elaborado como que premium este creo que es lo más básico y por eso tiene este símbolo este es semi porque después vienen los más elaborados y los aún más elaborados estos serían más esto sería diamante vamos a ver si están los glitch pop creo que hay un glitch pop ah no, mira no, solo porque no cambia el modelado la verdad no lo entiendo mucho pero bueno hey, anyway cambia aquí no, cambia queda igual pero aquí están de todos modos los íconos la verdad esta tienda de verdad le vendría bien un lavado de cara porque la verdad no es muy intuitiva destacado nebulosa colección nebulosa precio original 7100 créditos para mí la única arma que valió la pena era la phantom bueno, el cuchillo también sería bueno porque lo ves todo el tiempo pero por eso mismo se quieren aprovechar y te lo pusieron a 3550 la verdad Riot no, eso no está bien pero bueno creo que yo mismo acabo de contribuir a este mal comportamiento por parte de Riot de estar poniendo skins tan caras la verdad con el precio que me costó nada más la skin de la phantom pude haberme comprado Fall Guys que por cierto es un juego que quiero comprarme y sufrir un poco pero bueno vámonos de aquí vámonos a una partida vámonos no normal porque no quiero fastidiar el competitivo y menos estando totalmente solo así que vamos a ver cómo nos va ¿será que la skin nos hará jugar mejor? ay, ay, ay tengo semana y media que no toco este juego o quizás un poco más de semana y media que no toco este juego así que espero no failear totalmente pero bueno como tengo una skin nueva a mi poder seguramente voy a jugar mejor pero no la tengo equipada así que quizás eso nos sirva mucho mierda huevón hijo, estoy manquísimo cobertura desplegada ¿qué hizo? ya, se perdió no, pero no importa acá no o sea, mató algo ¿está bien? no importa hice lo que pudo y yo no hice un coño que malo soy pero bueno ahora sí tengo ahora sí tengo mi ¿por qué no la tengo? porque no está equipada soy un idiota no quipe el arma la skin oh por dios esa era porque estaba jugando mal eso lo explica todo ¿quién? yo voy a esconder para que podía activar la bomba parame bueno eso fue el lindo ahora sí la tengo equipada what the fuck que de muchos ando porque te la agarre de alguien más es verdad pero este es la mí igualmente yo tengo ese skin no me ha dado cuenta por eso mate por eso mate porque tenía la skin por eso sí logré matar muy bien me cogió uno me lo merecía no debía haber repiqueado eso no es malo estoy matando muy mal el ser último jugador en pie mi enemigo era el enemigo eliminado tu deber no ha terminado me fui por un momento un enemigo sigue en pie último jugador en pie que lástima no pero como ¿Por qué no pudo apuntar a la cabeza? Porque siempre cuando he terminado O sea, cuando apunto Siempre me encuentro apuntando el pecho Luchaste bien Ya no tengo cargas Un enemigo sigue en pie Venga, venga Solo necesito una Soba en medio A menos Menos 50 Soba muerto en medio En garajes Cypher muerto No dejaré caer a mis aliados Cacheo 3 Spike plantada Muy bien Ve, ese es el poder del skin Si sirve para matar más No, infierno Pero mira Qué bonita skin Por fin Mi primer skin Y es bonita En Phoenix En larga Atrás tuyo Si se puede La skin da poder La skin da poder La skin da poder Aunque sea manco La skin Ayude en algo Creo que hice un verso Sin esfuerzo Ay, Dios mío Bueno chicos Creo que lo voy a dejar Bueno chicos Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Por el video de hoy Denle like al video Si les gustó A pesar de lo manco Que soy en este juego Pero me entretiene mucho Este juego De nuevo Estoy repitiéndome mucho Cuando estoy hablando Pero bueno Denle like al video Si les gustó Compártanlo Suscríbanse al canal Espero más contenido Como este De otros juegos Y otro tipo de contenidos Gameplay, guía Cominión Noticias, demás Y bueno Eso ha sido Cero Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hola muy buenas a todos Aquí Cero de nuevo El canal Con un video de Noticias de Overwatch Y es que Acaba de salir Un nuevo experimento En el juego O bueno Experimento No creo que sea La palabra indicada Dado que ahora La tarjeta de experimentales Tanto para experimentos Como para Lo que sería El PTR Así que tenemos Un nuevo Para